de las pocas cosas que no me gustan es pasar por la seguridad del TSI eso si no me gusta pero bueno tocanos cuando se tiene el privilegio de salir del país aquí a ser la poca Ya estoy en la Ciudad de México, ahorita solo me falta encontrar el gate que va para Mérida, no sé cuál es. Voy a tener que preguntar ahorita. Todavía no hay sala, voy a comer algo. Ya llegué aquí. Ahora solo me falta agarrar las maletas. Y otra cuarenta o una hora y media en carro. Bueno, todo mi cuerpo, abdomen, piernas, brazos. Verme y sentirme mejor. Y por qué no, pues también alcanzar el cuerpo de mis sueños. Cierra los ojos. Y una, dos y tres. No lo puedo creer. Hasta me vio más alta. Solo una y cuarenta y dos. Una y cuarenta y tres. Voy a dormir. Me siento muy feliz porque...